¡Holitas de mar! ¿Cómo están chicos? El día de hoy quise imprimir uno de mis animales preferidos Como pueden ver por acá es una tortuguita Y la vamos a empezar pintando Una vez que la saqué de la impresora, vámonos a la pintada Y pues la verdad, solo utilicé dos colores de green stuff obviamente Que fue este verde, que miren que precioso está Oigan, de verdad que sí me gustó muchísimo este verde La verdad está muy bonito Y cafecito para el caparazón, así se dice creo Que parece una pelotita, no sé si se puede ver Parece una pelota, ¿no? Pero bueno, ya lo pintamos de cafecito por acá La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo como quedó Por acá se los muestro un poco más a detalle Para que vean nuestra tortuguita articulable Se podría decir, porque se le mueven las patitas Ahí podemos ver cómo se le mueve Incluso se le mueve la cabecita Miren nada más, qué preciosura No sé muy bien dónde la podría poner Pero la verdad es que me gustó muchísimo También miren nada más La impresora la sacó de una Y miren cómo salió articulable Estoy como, wow, esto está impresionante Y pues nada chicos, espero les haya gustado Y coméntame aquí abajito si te gustó Bye